Bueno, son tres. Uno es que se reitere el curso de podadores para generar la habilitación de muchas personas que utilizan esta actividad como changas y se viene la época de poda y no habían podido concretarlo el año pasado, así que bueno, que se reitere el curso para dar ese tipo de instrucción, para que se pueda hacer bien la poda y con las directivas de lo que es parques y paseos y también para que la gente tenga una identificación correspondiente. El otro es en relación a una audiencia que queremos mantener con todas las partes que están involucradas en la construcción del edificio del profesorado, tanto el Ejecutivo, el Senador, el Ministerio de Educación, los directivos del Instituto de la Ferriere y el Centro de Estudiantes, por el retraso en el inicio de las obras, que ya se viene dilatando desde hace 14 años, digamos, hay ordenanzas de donación de uso del suelo desde el año 2005, que se tuvieron que ir renovando porque caducaba el periodo y había una cláusula que determinaba que la donación de estos terrenos estaba sujeta al inicio de la obra civil y si no, caducaba. Bueno, esa última ordenanza de las cuatro que generaron la postergación o la prórroga desde el 2005, caducó en abril del año pasado. Y antes de dar una renovación, nosotros pretendemos tener una mayor precisión sobre el momento del inicio de la obra civil, pero también pedir una contraprestación en terrenos por parte de la provincia sobre lo que puede llegar a ser la misma superficie para que se integre al banco de tierra. ¿Esto qué significa? Esos terrenos que son donados para el instituto puedan ser correspondidos en la misma superficie por la provincia, la provincia tiene terrenos, no muchos, pero tiene terrenos en Villa Constitución, que si se transfieren al municipio, el municipio lo puede incorporar como un activo, y también hay posibilidades que la provincia negocie con la Nación para que descuente la deuda de comparticipación que tiene la Nación con la provincia y la provincia nos pueda también transferir algún otro terreno para lo que significa tener mayores posibilidades de incorporar suelo urbano a bajo costo para personas de clase media. Y creo que es necesaria una discusión entre todas las partes por estos dos motivos. Y un último proyecto también asociado a un pedido de informes sobre lo que es la aplicación de la ordenanza del banco de tierra. Es una ordenanza que fue modificada en el 2008, donde establece que el 50% de los montos de los terrenos rematados se incorporen a una cuenta especial del banco de tierras para destinar esto a generar suelo urbano. Bueno, esa ordenanza no sabemos si se cumplió, sabemos que hubo un importe de 100.000 pesos que se incorporó en esa época, en el 2014, del remate de un terreno, pero queremos saber si hubo otros terrenos que se remataron, si se incorporó ese 50% y cuál es el monto y si existe una cuenta especial que determine también un dinero en particular para este objetivo. Por lo que estuve indagando en el municipio, no se cumplió ni la generación de las cuentas especiales, ni tampoco el depósito de estos 100.000 pesos que ya había sido recaudado en el año 2014. Gracias por ver el video.